Hola amigos de YouTube, bienvenidos a la parte 14 del juego Kirby's Recon to Dreamland para la consola Wii. Continuamos, nivel 3 del mundo 6. Seguimos en esta fábrica, en esta zona hay corriente de viento, también hasta en una fábrica. Con dientes de viento, hay que tener cuidado de no caerse. Uy, cuidado. Esa... pude agarrar la esfera de energía. La primera. Yo que nunca lo había conseguido. Uy, 2. Arraigur. Montañas. 3. Son 2. Entonces intentamos. Uy. Esto ya va. Toma. Jaja. Tengo que usar la habilidad de piedra para agarrar esto. Bueno, igual no es obligatorio agarrar. Les recomiendo que hagan la comida solo si perdieran energía. Oye, no te vayas. En este juego no se cansa Kirby cuando vuela por mucho tiempo. Porque he descubierto cuando jugué a algunos juegos de Kirby, por ejemplo, al Kirby 64 que se cansa Kirby de... Se cansa Kirby de volar. Eso sí. Que rápido. Que rápido. Un regreso mágico. Esa. Un regreso mágico puede matar esas máquinas. Bueno, destruirlas más bien. Las máquinas no se mueren. Se mueren destruyéndolas. Los grandes diamondemos... Pero Okay. Game. 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 obligedues Enemy. Bien... Uy, esta parte es complicada. Presten mucha atención... ...para entrar... ...a la sala de premios. Tienen que cuando se esté cerrando esos bloques... ...tienen que mover ahí... ...para poder entrar al bonus, porque... ...en esa parte tienen que prestar mucha atención... ...para acceder a este bonus... ...al mover el rayo mágico. Podré conseguir... ...sí, yo digo que voy a conseguir todas las esferas de energía... ...de este nivel... ...ahí... ...ah, las balas desaparecen... ...las balas de cañón... ...con el agua... ...no sé si... ...eso es una debilidad... ...no sé, o algo así... ...qué es lo que se... ...ahí... Recupera energía, ahí. Bien... Vamos allá. A ver... ¿Qué me conviene? ¿Lanza o mantillo? La lanza, mejor. Ahora tengo que tener cuidado porque... Porque si me tocan, puedo perder la habilidad. Ay, 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 ay. No, 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 no. No. Porque una vez que toca el agua, se van. Esa... Bien. Todas las esferas de energía. De este nivel. Las últimas veces que peleaba contra esos... Contra ese espectro en este nivel, siempre perdía. La habilidad. En serio. No fue nada fácil. Así. Bien. Pasamos de nivel. Uy, al 2 llegué. Bien. Etapa 4. A ver... Reto del agua. Desbloqueé. Uy, hay 5. Uy, este nivel es acuático. Todavía me acuerdo. Nunca me lo voy a olvidar, este nivel. Ay, maldita babosa. Uy, otra parte oscura. Con la habilidad de fuego puede iluminar más. Eso sí. ¡Ay! Maldito murciélago. Maldito murciélago. Ah, si deja de saltar esa habilidad, desaparece. Es así. Cuidado. Esos enemigos que duermen también les hacen daño. Así que tengan cuidado. Uy, acá... ¿Qué hay? Hay martillo. ¡Ay, no! Espero que no me maten. Vamos. Ah, por abajo. Por abajo. Necesito esas estrellas. Ay. Esa maldita babosa. No. 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 No vayan por aquí porque... Vayan por abajo. Ya les diré por qué. Cuidado, cuidado, cuidado. Por esto, por la esfera de energía. La segunda es... De este nivel. Si van por arriba no la van a poder agarrar. Así que... Tengan en cuenta... Eso. Sí, luchado. Se han estabilado. Pero voy a cambiar a la lanza porque... Es mejor. Sí, las mejores habilidades de este juego son... La espada, la lanza y... El látigo. Bueno, el látigo es más... Más fuerte. Más poderoso. Un caballero. Ay. Moriste. Ay, todos los enemigos se mueven. Ah, se quedan quietos. Y ahora... Ah, tengo que mantener apretado. Ah, espera. Un poquito más. Me tengo que acercar. Ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Cera de energía. Tiene que dejar apretado el botón 1 para lanzar más lejos cuchillos. Ay. ¡Ajá. Me quitaron. No, fuera, 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 fuera. ¡Fuera! ¡Ah! Pirañas... Tiburón... Ahora por aquí... ¡Esa! ¡No! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Fuera! 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 ¡Ja! ¿No las había matado? ¡Qué rara! ¡Uy, uy! ¡Hasta hay anguilas en este mundo también! ¡Anguilas gigantes que te comen también! ¡Fuera! 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 Solo tienen que calcular bien dónde tienen que lanzar el rayo Así Ahí está Bueno, ahora vamos a salir del nivel Cuidado, cuidado Uy, esta parte es una tubería Parece como si estuvieran adentro de una tubería Bien, y llegamos al final Uno, bien, treinta estrellas, gané Una vida Bien, yo voy a, bueno, hasta aquí será este video Nos vemos en la siguiente parte Donde vamos a ir al, donde voy a jugar el nivel 5 y el jefe De este nivel Bueno, si les gustó el video denle me gusta Comenten, suscríbanse Compartan el video en Facebook, Twitter Las cuentas que tengan Bueno, nos vemos en el siguiente video Nos vemos Adiós 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 Adiós